Te voy a presentar, además, a una persona quien diseñó el vestido de novia de Calía. Él ha vestido a las más grandes artistas de este país. Todas del mundo del espectáculo, él se ha dedicado a todas las artistas del mundo del espectáculo a vestirlas. Él es Mitzi. ¡Wow! Yo empecé desde la nada, de la nada. Yo fui creciendo y entonces yo fui creciendo y nadie lo ha impedido mi crecimiento. Y entonces quiero decirle a ella que sí se puede. Cada domingo los mexicanos que vivimos en California sufrimos mucho. Sufrimos mucho. Nuestra representante es luz. Es luz. Me vine yo, me vine corriendo de Los Ángeles. Quiero que esa noche me permitan vestirla y pedir permiso a Lolita que me diera permiso de vestirla. Pues tenemos que ponernos a trabajar así. Necesito sacar urgentemente un vestido. Queremos que luz, luz de la academia, luzca como una verdadera estrella, una estrella, una estrella. Si tú llegas a la final, te voy a regalar un vestido más espectacular que el vestido de novia de Calía. Muchas gracias por venir hasta acá, por mí.